El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en ECO NEWS Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias, gracias por estar ahí En las últimas horas el mundo está atento a una caravana de inmigrantes que se dirige a los Estados Unidos saliendo desde Honduras, cruzando por Guatemala, amenazando a México y el objetivo es llegar a los Estados Unidos de América Esta caravana de inmigrantes trae niños, mujeres, hombres y ancianos ¿Qué se persigue provocando al presidente Donald Trump? ¿Cuál es la razón de producir un caos mayor? Incluso que muchas de estas gentes sean condenados a muchos años de cárceles en los Estados Unidos No tiene ni pies ni cabeza y todo indica que detrás de este movimiento se esconde una mano negra que conspira contra el gobierno legalmente constituido en los Estados Unidos de América Usted puede o no estar de acuerdo con el presidente Donald Trump pero tiene que entender que los Estados Unidos de América se rige por normas y la constitución de aquí es clara y precisa Nosotros sabemos que el presidente Donald Trump ha cometido muchos errores y que se ha desviado de la política a seguir pero el presidente Donald Trump no es el responsable ni los Estados Unidos de los problemas que están afectando a América Latina El mayor problema de América radica en un liderato mostrenco sin capacidad, sin forma un grupo de pseudos revolucionarios que se apandillaron para robarse los recursos de nuestra América y hoy el hambre, la corrupción y la pobreza extrema sacuden a los pueblos de los 28 países que conforman a Latinoamérica Salir de Honduras, romper fronteras e intentar llegar a los Estados Unidos no es más que un caldo de cultivo que será tomado como parámetro para hacer más daño que el que se ha hecho y acrecentar más el racismo ya existente en esta nación No es verdad que los Estados Unidos van a dejarse amedrentar por nadie y menos por latinoamericanos sabiendo nosotros, los que vivimos en esta parte del mundo, cuán difícil está la situación aquí podría venir una masacre, un genocidio y peor aún, un desenlace funesto que va a perjudicar a todo el mundo y digo a todo el mundo porque quienes más van a sufrir son los países de América Latina América Latina está endeudado desde la República Dominicana hasta Brasil desde Brasil hasta Argentina, desde Argentina hasta el Ecuador y así sucesivamente aparte de los problemas que también tienen los Estados Unidos de América una deuda externa que no la brinca nadie oye, creemos nosotros que se quiere poner a prueba el poder del presidente Donald Trump y se va a perderlo más por lo menos no saben los hondureños y el grupo que le acompaña el peligro que acarrea querer cruzar las fronteras hacia los Estados Unidos porque el gobierno podría apelar al recurso del terrorismo alegando que en esa caravana que se dirige a los Estados Unidos vienen gente con el objetivo de hacerle daño a esta nación y esto, el primer dique de contención que va a tener son una serie de hacendados que residen en la frontera que ya han demostrado su antagonismo y más que eso, podrían tomar a muchos de esos seres humanos que vienen caminando hacia los Estados Unidos como punta de lanza para comenzar una cacería sobre todo en esa frontera gigante que nos separa de México el presidente Donald Trump ha sido claro ha sido específico y nosotros tenemos también que tomar en consideración el problema que nos acarrea dentro de los Estados Unidos de darse lo que se está proponiendo va a haber una hecatombe de la cual se van a lamentar todos los gobiernos de América Latina oigan que se lo digo todos los gobiernos de América Latina que se quieren hacer los sordos y quieren dejarle el problema a los Estados Unidos problemas que se lo han ganado los líderes de nuestra América quiera Dios que esto se solucione y que esta avalancha de seres humanos que caminan hacia acá no se encuentren con una roca la cual lo meta a todos en un callejón sin salida la caravana que según los organizadores está conformada por miles de personas se formó en la ciudad hondureña de San Pedro Sula el sábado y cruzó a Guatemala el lunes Guatemala detuvo a uno de los coordinadores de la caravana el martes dijo una fuente del gobierno guatemalteco pero otros miembros de la caravana seguían caminando hacia el norte hay quienes alegan que sectores encabezados por George Soros enemigo personal del presidente Donald Trump estaría subvencionando parte de esta caminata esto no está confirmado pero son decires en diferentes círculos internacionales la misma situación se da con la gente de Hillary Clinton que están enfrentando al presidente Donald Trump y podrían también estar pescando en ríos revueltos desde América Latina específicamente desde el Caribe usando a la República Dominicana que se ha prestado para todo en los últimos años y al pueblo de Haití al gobierno de Haití donde este fin de semana también han pasado problemas con el presidente Juvenal y con el pasado presidente Martelli la supuesta caravana que pretende llegar a suelo norteamericano va a tener muy de frente a un ejército que no le temblará el pulso para cometer desafueros y el presidente Donald Trump en más de una ocasión ha demostrado que no le importa un pepino el latino y que no le importa un pepino el negro y con él ha crecido el racismo pero con él también puede haber un genocidio en la frontera si se sigue provocando al monstruo que está dormido gracias gracias por acompañarnos los espero en una próxima entrega en cualquier momento aquí en Nueva York es otra cosa hasta entonces no se olviden de visitarnos en martilloelclavo.com gracias martilloelclavo.com martilloelclavo.com